todo licitaciones un espacio creado por mnh licitaciones y todo startups dirige y presenta martina naranjo hola bienvenidos al espacio todo licitaciones hoy os vamos a dar 10 consejos para licitar con éxito el primero mantente informado conocer todas las licitaciones que se oferten en plazo es vital para poder optar a ellas con la información de las adjudicaciones conocerás a tus competidores 2 comprueba que cumples todas las solvencias tanto económicas como técnicas si no las cumples tu candidatura será desestimada 3 asegúrate de que es rentable si el margen de beneficio es muy ajustado es probable que no merezca la pena participar en ello 4 analizando la necesidad requisitos y plazos has de entender perfectamente que está buscando la administración y en qué condiciones lo requiere 5 si tienes dudas mejor habla con quien redactó los pliegos interpretar incorrectamente las condiciones puede resultar nefasto 6 si no tienes experiencia contratar un profesional que te guíe su saber hacer será la clave de tu éxito 7 añade una cronología una línea temporal de la ejecución con un soporte gráfico dejará claros los tiempos propuestos y ayudará a visualizar la oferta asimismo te ayudará a redactar la oferta económica y tenerla preparada 8 incluye mejoras en tu propuesta aportar valor añadido a una buena oferta económica marcará la diferencia con respecto a tus competidores 9 al seguimiento de tu candidatura para estar listo si hay que hacer alguna rectificación y especialmente por si llega a la deseada adjudicación 10 se paciente y persevera ganar un concurso público requiere tiempo un aprendizaje y superar varias derrotas bueno ya sabéis cualquier cosa encantado de ayudaros nuestros datos en la diapositiva hasta luego